Los profesores y el personal académico del Colegio de Bachilleres anunciaron que este lunes, en punto de las 3 de la tarde, se irán a huelga debido a que no se han cumplido las demandas de aumentos salariales y además denuncian el hostigamiento de parte de las autoridades. Ante la intransigencia de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, que reiteradamente ha violado el contrato colectivo de trabajo, el Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco estallará la huelga a las 15 horas del lunes 18 de junio del año 2012 para exigir lo siguiente. 10% de aumento salarial general para todos los profesores. Respeto a la carga horaria de los profesores, que no se afecte sus salarios. Perciada el aprendizaje de la Miller массANDVAño al aeropuerto del Colegio de Bachilleres del Estado deJalisco, 8%, la carga horaria de los profesores y que Soupes показывan el instituto contribuyen,